El 77% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH consumen estimulantes, según el estudio que la misma Universidad Autónoma y estudiantes investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, coinciden en los porcentajes de 77 y 72%. Cafeína, bebidas energizantes, nicotina y anfetaminas son las drogas que más frecuentan. La carrera de medicina se caracteriza por ser una de las carreras de mayor exigencia académica. Los estudiantes se exponen a extenuantes jornadas de estudio, por lo que se ven obligados a consumir distintos estimulantes que, se supone, les ayuda a evitar el sueño, cansancio y estrés. Los estimulantes aceleran el sistema nervioso. En los últimos años están siendo utilizados de manera habitual. Pero este consumo desmedido trae consecuencias. Los efectos pueden ser dañinos, sobre todo al sistema cardiovascular e incluso se registran muertes prematuras de jóvenes expuestos a la presión. Los estudiantes que consumen alta dosis de estimulantes son conocidos como speed freaks, fanáticos de la velocidad. No obstante que en el 93% de los estudiantes está consciente que el uso de estimulantes puede causar daños a su salud, continúan consumiéndolos. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10. ¡Gracias! ¡Gracias!